Yo mientras sucedían los elogios, los cumplidos, pensaba en primer lugar con agradecido estoy porque sinceramente yo no me lo creo demasiado. Siempre he pensado que el que recibe la confianza de los compañeros, el que es nominado para representar a la gente en algún lugar, tiene que ser el más agradecido. Es cierto que no es siempre así. Yo he conocido también a algunos políticos que creían que tenían derecho a reprocharle a la gente que lo seguía porque no le conseguían plata suficiente para hacer campaña, porque no aportaban los recursos o no solucionaban los problemas necesarios y los he visto con el paso del tiempo cada vez volverse más sobre sí mismos, cada vez hacerse más egoístas y eso me ha servido como ejemplo negativo. Yo estoy profundamente emocionado de recibir la confianza y la solidaridad de todos ustedes y espero sinceramente poder estar a la altura de las expectativas que aquí se han planteado. Esta candidatura surge en un momento complicado, como se ha dicho. Una situación que muestra que las curiosidades, las paradojas de la política pueden ser infinitas. Un gobierno que lleva más de 11 años, incluyendo el periodo anterior de Néstor Kirchner y que en vez de retirarse como tantos otros con una situación de desconfianza del pueblo, con una imagen muy pobre, al contrario se ha ido fortaleciendo en circunstancias muy difíciles, como fue la crisis internacional, como es todavía la problemática de los llamados fondos buitres y con un hostigamiento interno feroz que no cesa ni un momento. Y frente a ese logro tan extraordinario que debiera permitirnos estar satisfechos, tranquilos, mirar con optimismo la próxima contienda electoral, nosotros no podemos hacerlo con total seguridad porque nos damos cuenta que no tenemos claro cómo va a ser el camino, quién va a ser el elegido, cómo se va a resolver esta situación para poder tener la misma confianza que tuvimos en estos 11 años en Néstor y en Cristina. Y entonces, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver una candidatura a diputado nacional con eso? No, es una candidatura a diputado nacional como podría ser otra candidatura. Yo creo que muchos sentimos en este momento la necesidad de ser protagonistas, de comprometernos más. Y sentimos esa necesidad porque cuando las cosas son fáciles a lo mejor basta con acompañar. Pero cuando las cosas presentan mayores dificultades, creo que es bueno que todos nosotros estemos dispuestos a hacer el mayor aporte de que seamos capaces. Estos son días en que se ve cuánto es lo que está en juego en la Argentina del 2015. Hasta hace un tiempo, ahora no se escucha más por suerte esa formulación, había compañeros nuestros que decían que esto era irreversible y que entonces podíamos despreocuparnos relativamente del resultado electoral porque era tan fuerte lo que se había hecho. Habíamos transformado hasta tal punto la sociedad argentina. Había tal consenso nacional e internacional con políticas como las políticas de memoria, verdad y justicia que era impensable que cualquiera que viniera pudiera afectarlas, pudiera pensar en cambiarlas, en modificar el rumbo. Nosotros pensábamos que no. Entendíamos esta manifestación de la irreversibilidad como un compromiso de todos nosotros. Nosotros entendemos que esto debe ser irreversible. Nosotros queremos que esto continúe y se profundice. Pero no podíamos pensar que esto era naturalmente irreversible. Porque sabíamos que había en la Argentina, aunque minoritarios, muchos sectores muy poderosos que estaban dispuestos a volver atrás en los aspectos fundamentales de la política de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Y tuvimos la manifestación en estos días. Mauricio Macri, que se había cuidado de hablar de los temas de derechos humanos, que había incluso acompañado la gestión de manera avergonzante, pero acompañado la gestión de los espacios de memoria de la ciudad durante varios años, ahora creyó llegado el momento de decir claramente lo que piensa. Y entonces habló del burro de los derechos humanos. Y entonces yo me pregunto, ¿esta gente que habla del burro de los derechos humanos, en el caso muy hipotético y poco probable, y por cierto mucho menos deseable, de que llegara a la presidencia, va a seguir con las políticas en memoria, verdad y justicia? Yo me pregunto, Sergio Massa, que dice que hay que cerrar la etapa de los derechos humanos. ¿Cómo quiere cerrarla? Porque la única posibilidad de terminar con los juicios es dictar una medida excepcional en el Congreso de la Nación. Es, por ejemplo, sancionar una amnistía. Y eso está en contra de lo que piensa hoy la mayoría de los argentinos. Por eso Massa no lo dice. Dice, hay que cerrarla. Y después cuando le preguntan, ¿y cómo se cierra? Dice, no, yo quise decir que había que cerrarla bien. Entonces nosotros tenemos que contestarle que no hay que cerrarla ni bien ni mal, que demasiado nos costó terminar con la impunidad, que fueron muchas luchas las necesarias para que pudiera llegar finalmente en 2003 y para que pudiera encararse la anulación de las leyes de impunidad y que después siguió costando mucho hacer los juicios porque la justicia, el poder judicial era lento, porque algunos no querían. Fue necesario un gran empeño político del Gobierno Nacional, la presencia permanente como custodios, como fiscales, de los organismos de derechos humanos, el hostigamiento de los hijos que estuvieron atrás y en derredor de todos los juicios que se iniciaban. Y entonces, si todo eso fue tan difícil, ¿por qué no dejar que se haga justicia? Si el 99,99,99% del pueblo argentino no tiene nada que temer de los juicios que se están llevando adelante porque es una pequeñísima minoría la que puede sentirse afectada por el avance de la justicia en relación con los delitos del terrorismo de Estado. Sin embargo, algunos dicen por ahí, bueno, no se puede estar con juicios toda la vida, es una situación que intranquiliza a la gente, no, intranquiliza a los culpables que hasta ahora se venían salvando. Se cambió la necesidad de enjuiciar a los cómplices civiles como Blackiel o como el director de la nueva provincia de Bahía Blanca. Entonces, ahora empiezan a inquietarse. Entonces, no es irreversible esto. Esto es una conquista que hay que defender. Y para defender las conquistas del pueblo hay que poner a la cabeza a los mejores representantes del pueblo. No podemos pensar que da lo mismo una cosa que otra. Por otra parte, nosotros decimos la Argentina se transformó profundamente en estos años. hay un proceso de expansión de derechos, de recuperación de viejos derechos, como los derechos laborales, de sanción de nuevas normas que consagran nuevos derechos, como el matrimonio igualitario, que hoy son señalados con admiración en todo el mundo. Por otro lado, también hemos avanzado en el terreno de las políticas sociales y de la justicia social de un modo que se advierte incluso en las estadísticas del marco mundial, donde en un momento de crecimiento general para la religión y de mejora también general de los indicadores, Argentina siempre está en los primeros lugares cuando se trata de reducción de la pobreza o de disminución de los índices de desigualdad. Pero por otro lado, porque así es de complicada la política, nosotros vemos que hay viejos problemas argentinos que no se han resuelto. Reapareció, por ejemplo, ya que estamos hablando de economía, la restricción externa. Argentina volvió a tener como consecuencia, por supuesto, del gran crecimiento de su economía en estos años, esos mismos estrangulamientos del sector externo, a no los mismos, pero esa situación de restricción externa que se había planteado, que era clásica en los años 50, 60 y 70. Y vemos, no les voy a aburrir con cosas que todos concebimos, lo que pasa con la principal industria argentina en este momento, la automotriz, que por supuesto que es muy importante por la cantidad de gente que trabaja, la cantidad de empresas subsidiarias que dependen de ella, pero donde resulta que por cada auto que exportamos perdemos plata, por la gran cantidad de componentes importados, o lo mismo que pasa con las industrias de tierra del fuego, o la situación de déficit energético, que por cierto tiende a revertirse con la política que se empieza a desarrollar a partir de la estatización de YPF. Entonces quiere decir que si nosotros queremos consolidar esto, tenemos que seguir avanzando, porque hay muchas cosas que se hicieron bien, hay muchas cosas que se han transformado, pero hay algunos viejos problemas que siguen estando presentes. y hemos visto por ejemplo como el Estado parece casi inerme frente a la especulación financiera, cuando a principios de año los dueños de los dólares no querían liquidar y cuando los, por así decirlo, los dueños de la cosecha también se llegaban a vender y entonces surgió naturalmente y no necesariamente de los espacios que podríamos llamar más avanzados, porque había algo también de sentido común en esta respuesta, ¿cómo no vamos a tener algún organismo de regulación del comercio exterior en un momento que para Argentina es vital poder resolver este problema de la escasez de divisas? Y vimos también que la reforma del Banco Central fue un avance importantísimo que terminó con una tradición de falsa independencia del Banco Central que en realidad era un error al servicio de los grandes intereses financieros pero también de pronto descubrimos que no es todo la reforma del Banco Central que hay una ley de entidades financieras que sigue esperando y vimos también que se plantea una discusión muy fuerte sobre la cuestión tributaria y la CTA de Yasqui el propio gobierno todos nosotros tenemos razón cuando le decimos a Muryano no se pueden preocupar tanto ustedes por los que ganan salarios de 20 o 30 mil pesos cuando hay un 30 o un 35% de la población que trabaja en negro y en situaciones precarias y eso está muy bien pero también es cierto que hay otros problemas que resolver en la estructura tributaria porque hay gente que gana mucho más que los monotributistas o que los asalariados de 20 de 30 y de 40 mil pesos y sigue sin pagar impuestos en la Argentina y cuando uno dice estas cosas alguno estará pensando ¿pero por qué tan crítico Rosami? no no te confundas no estamos como alguna vez yo por lo menos era un poco infantil en esa visión en el momento que creíamos que todo se podía hacer al mismo tiempo y de cualquier manera porque nosotros teníamos razón porque éramos los adalides de la justicia del socialismo de las buenas causas bueno la historia caminaba a favor nuestra hoy sabemos que la historia no camina para ningún lado que hay que hacerla caminar con mucho esfuerzo y sabemos que cada medida como esta que he nombrado que sería deseable que en algún momento va a ser realmente imprescindible adoptar exigen una acumulación de poder tremenda tenemos la experiencia de la 125 más allá de los errores que pudimos haber cometido en el modo de plantearla en la primera redacción de texto en la no clara separación entre los pequeños productores y los grandes de cualquier manera lo cierto es que el país casi se incendia porque quisimos simplemente aumentar las retenciones entonces no estamos diciendo ¿por qué no se hizo esto? estamos simplemente diciendo esto todavía falta y es una razón fundamental por la que tenemos que seguir adelante porque así como decíamos que la historia no tiene un sentido determinado tampoco hay un objetivo final que se termina la historia sigue avanzando y seguramente si tenemos como espero 12 años más de kirchnerismo vamos a estar mucho mejor en la Argentina pero seguramente van a aparecer entonces también los agoreros del fin de siglo y ahora sí muchachos terminenla 24 años ya no los aguantamos más imagínense si sobrevive hasta ese momento lo que puede ser la situación mental de la doctora Carrió por ejemplo en esa situación entonces y va a haber seguramente muchos compañeros que van a plantear lo que estamos planteando ahora este es un proceso que tiene que seguir porque es un proceso de avance permanente porque los enemigos que se oponen a este proyecto son muy poderosos y no descansan un día y esto de que no descansan un día lo pude comprobar ahora con las elecciones de Brasil donde por algunas circunstancias de trabajo y alguna pequeña vacación que me tomé también estuve antes y después de las elecciones antes de las elecciones muy preocupado o muy preocupado porque estábamos con el día porque había muchos indicadores de que la elección iba a ser reñida y parecía que podía ganar la oposición después de las elecciones obviamente muy contento por el triunfo que había obtenido Dilma pero lo curioso es que el título de los diarios opositores era el mismo que si hubieran ganado ellos la elección no se concedieron un día para reflexionar qué nos pasó cómo nos acomodamos frente a esta nueva situación le decían presidenta las reformas ya entonces aquí también tenemos que pensar que aunque estemos viviendo situaciones de cierta tranquilidad en este momento aquí están preparándose para conseguir que el próximo gobierno no sea un gobierno que continúe con este signo yo pienso que el kirchnerismo además de las cosas que hemos dicho además de lo que ha significado en las políticas sociales además de lo que ha significado revertir ese neoliberalismo como sentido común dominante en la economía argentina esta idea de que se puede enfrentar la crisis de otro modo que ajustando y recurriendo a las recomendaciones de los organismos internacionales el kirchnerismo ha hecho también una transformación muy significativa porque ha vuelto a colocar a la política en el centro de la vida social argentina en el año 2003 cuando asumió Néstor Kirchner la mayoría de los políticos no se animaba a salir a la calle había una consigna el que se vayan todos que expresaba el mal humor de la inmensa mayoría de los argentinos unos la decían con un sentido tal vez renovador reclamando una nueva política los compañeros que se juntaban en las esquinas en las asambleas los que organizaban empresas recuperadas o cooperativas otros lo decían expresando un sentido común casi fascista de rechazo del público de lo político y del Estado pero el mal humor con la política el rechazo a la política que no había podido cumplir las expectativas anunciadas por Alfonsín a pesar que con el paso del tiempo como bien dice Cristina cada vez comprendemos mejor y cada vez estemos más dispuestos a reivindicar muchos aspectos de esa gestión o por lo menos de la intención que guió al presidente Alfonsín aunque no podemos aunque quisiéramos porque sería negar nuestra historia seguir diciendo que criticamos y seguimos criticando la impunidad pero después vino Men y Men entró al desparpajo de decir si hubiera dicho lo que pensaba no me gustaba nadie y después de eso siguió ganando elecciones y entonces ¿quién podía creer en la política en este país? y después vino la alianza esa experiencia que incluyó también al Frente Grande que había varios compañeros que fuimos partícipes de esa experiencia y que pusimos tanto en ese proyecto distinto que no era la izquierda de los 70 pero parecía un intento serio por dotar de contenido social a la política que estaba entonces hegemonizada por el neoliberalismo y esa experiencia terminó en De La Rúa que hizo lo mismo que Menem pero más aburrido todavía entonces ¿cómo se podía creer en la política? ¿qué sentido tenía hablar del funcionamiento de las instituciones? entonces los que no se dan cuenta los que cuestionan al kirchnerismo por ser escasamente republicano los que dicen que la presidenta de la nación no es democrática porque no hace reuniones de gabinete y ellos se fueron del gobierno matando casi 40 personas simplemente por defender una posición ya insostenible lo que no se dan cuenta es que si hoy volvieron a funcionar las instituciones en la Argentina fue porque fueron re-legitimadas por una gestión política que se animó a terminar con la impunidad y volvió a demostrar que la política podía ser una herramienta de transformación como nosotros que habíamos conocido en la pandemia entonces deberían rendirle homenaje deberían juntarse no pienso que lo vayan a hacer pero deberían juntarse desde Patricia Bullrich hasta los macristas desde los de masa hasta muchos sectores del radicalismo y decir vamos a rendirle homenaje al presidente argentino que a comienzos del siglo XXI posibilitó que las instituciones siguieran funcionando porque acá no había parlamento no había instituciones y no había república si no terminábamos con el fraude que había provocado la rebelión del 2001 y volvíamos a mostrar que valía la pena votar que valía la pena creer que las cosas podían cambiar entonces ese gesto de Néstor Kirchner y el rumbo que dio después Cristina a su gobierno siguiendo y profundizando esta gestión tuvieron una maravillosa respuesta otra vez la sociedad argentina se politiza y otra vez hay militancia y otra vez son los jóvenes como tiene que ser no como en los 90 que al joven que entraba en una agrupación estudiantil o tenía alguna vocación política lo miraban como un tarado como alguien que no podía dedicarse a las cosas importantes de la vida y entonces se recluía en un local político hoy otra vez hay una juventud maravillosa que milita que pelea que está dispuesta a defender este proceso y entonces como nosotros si tenemos una presidenta que es una estadista admirada en América Latina y en el mundo si tenemos un gobierno que después de 11 años sigue teniendo un apoyo y una imagen envidiable si tenemos una militancia capaz de llenar las plazas y los estadios ¿por qué nos vamos a resignar a no poder continuar este proceso y a tener que atender y escuchar aquellos que hoy se disfrazan de kirchneristas porque se han dado cuenta que ya no les queda otro camino que no se han dado a la 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 la